Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelve a caer sobre la tierra, el que va esperando por nacer, si estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran esa herida, que me alejen más de ti Y la soledad me va creciendo, con la niebla de este invierno, que no puedo resistir, la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señal, sé que volverás, no hay nada sin ti Solamente quiero comprender, que tu ausencia vive en mi pared, y sin querer Cómo detener este vacío, que me crece desde adentro, que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama, y se quedarán ahí Y se apaga la luz Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió, me referí tu amor Todo lo que nunca más veré, cómo se me aguda el corazón, cómo volver Si tuviera la oportunidad, en aquel minuto reparar, de no caer Si quedaran trastros a seguir, una vuelta de nueve de abril Perdiéndose en la sombra de la tierra ¡Gracias por ver el video! Música ¡Gracias!